Como saben, la partida de todas las empresas hacia la nueva terminal sin el correlativo control de los servicios ilegales nos ha traído perjuicios de variada índole. Hay empresas que están teniendo pérdida de 30% de pasajeros, otras 20, 30 y pico. Es decir, todavía no tenemos una evaluación definitiva porque ha pasado poco tiempo, pero seguramente esto se va a ir acentuando con el tiempo porque es imposible competir con los servicios que dejan los pasajeros en el centro de la ciudad y que tienen un costo obviamente menor porque imagínense que amén de tener autos a gas, no pagan sueldos de convenio, no tributan, no tienen control de ninguna naturaleza. Entonces creo que estamos en una desigualdad terrible que vamos a tratar de compensar de algunas maneras, buscaremos la forma de que nuestros pasajeros se queden con nosotros. Pero el daño es considerable. ¿Ustedes han implementado un sistema gratuito ante esta situación? Mire, en el caso de la empresa, hemos implementado un sistema para traer y llevar gratis a nuestros pasajeros hasta la terminal nueva. Por supuesto estamos viendo y en este momento estamos tratando de convenir o consensuar con la municipalidad que nos den algún tipo de autorización con paradas fijas para que nos digan qué tipo de servicio debemos hacer porque se ha entendido en un principio que estamos haciendo algo ilegal. Y lo único que estamos tratando de hacer es, vaya paradoja, algo ilegal cuando lo ilegal es lo que está determinando todo este problema, es lo que está condicionando toda esta situación, lo ilegal. La falta de control de todos los órdenes jurisdiccionales de la provincia, municipio, poder ejecutivo, etc. Decía que vamos a tratar de salvar a nuestros pasajeros de un mayor costo para que no tengan que pagar ni un servicio urbano y tampoco un taxi desde la terminal hasta el centro y del centro a la terminal. Estamos tratando de esta manera de preservar la fuente de trabajo de la empresa, la estabilidad económica de la empresa y fundamentalmente la defensa del usuario. Ahora, ¿cómo analizan ustedes? Porque muchos de los que realizan este tipo de viajes señalan que ya tienen derechos adquiridos. ¿Cómo lo ve usted este tema? Bueno, lo mismo podría argumentar un asaltante que vino delinquiendo desde hace 20 años y recién hoy se lo descubrió. También nosotros podríamos decir que nosotros hace 20 años o más que venimos denunciando esta situación y jamás se ha hecho nada para revertirla. Al contrario, se la ha facilitado de manera tal que hoy es un problema que desborda a todo el mundo.